Bueno, hemos tenido difícil poder entrevistar un poquito al señor Rudy, el conde Rudy aquí en Marvilla Club porque hay muchas personas queriendo hablar con él, compartiendo opiniones, son muchos años aquí y él más que nadie sabe cómo se ha llevado a cabo toda la Academia Gastronómica de Málaga porque siempre se ha hecho aquí y este un año más, buenas noches. Muy buenas noches, estoy especialmente ocupado para recibir en nuestra casa de los académicos que es, como acaba de decir, una gran alegría que somos tan unidos, es una gran familia no hay tantos académicos y así es más fácil de mantener el ritmo y uno conoce a cada uno de salud, excepto por los premiados que no conocía tanto he conocido a cada uno desde muchos, muchos años y da gusto de verlos nuevamente en Marvilla Club, donde hemos tenido esta gala durante muchísimos años excepto el año pasado porque estuvimos redecorando aquí el bar y todas las cosas. ¿Habéis empezado fuerte este 2013 con eventos tan importantes como este? ¿Mañana la fiesta rusa? Sí, porque es el año nuevo ruso, no, mañana sí, el año nuevo ruso y yo creo que hay especiales cosas, vienen cada mes más y más rusos a Marvilla y hay que al menos festejarlos con sus fiestas como les gusta y tengo la evolución, vamos a ver cuántos rusos mismos vienen o si son más amigos de ellos que están alrededor de ellos, ya veremos. Lo importante es que quieren a Marvilla, que viven aquí y aquí celebran su fiesta, eso es lo importante. Yo lo veo en todo caso muy positivo, el año 2013 va a ser un año muy bueno y el año 2012 ha sido bueno, hablando aquí del turismo de Marvilla, hemos tenido un verano extraordinario y no podemos quejarnos sobre Navidad y fin de año, no fue tan lleno que en otros años pero en verdad hemos trabajado muy muy bien y veo que el verano también se presenta ya muy bueno y así sea, si Dios quiere. Muchas gracias por sus palabras y por el ánimo que nos da a todos. Puedes tomarlo, estén desanimados.